¡Cucú! 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 Otra noche en la discoteca, llena de mujeres bellas Me pregunté que lo te voy a hacer, quiero bailar con ellas Mis mujeres hermosas y todas preciosas, bailando en la disco Calientan las cosas, no me aguanté, me le acerqué y le lancé el aire corosa Súbete la palta, puéstame la tanca Quiero verte aquí bailando tan sencillo, mamá ya tú sabes que te quiero aquí Súbete la palta, que se vea la espalda Y que llegue la mañana, yo no me quedo con ganas, yo aquí te espero, a mi casa te llamo Y vente conmigo a pegarme contigo, seguro te digo si te voy yo te sigo Y vente conmigo a pegarme contigo, seguro te digo si te voy yo te sigo Arriba, pa' abajo, del techo pa'l suelo, mamí dale mambo, dale con el vuelo Súbete la palta, puéstame la tanca Quiero verte aquí bailando tan sencillo, mamá ya tú sabes que te quiero aquí Súbete la palta, que se vea la espalda Y que llegue la mañana, yo no me quedo con ganas, yo aquí te espero, a mi casa te llamo Y vente conmigo a pegarme contigo, seguro te digo si te voy yo te sigo Arriba, pa' abajo, del techo pa'l suelo, mamí dale mambo, dale con el vuelo Y vente conmigo a pegarme contigo, seguro te digo si te voy yo te sigo Arriba, pa' abajo, del techo pa'l suelo, mamí dale mambo, dale con el vuelo Arriba, apribe, pa' abajo, del techo pa'l suelo Arriba, pa' abajo, del techo pa'l suelo, mamí dale pastigo, moisturizar elante vanilla Arriba, pa' abajo, del techo pa'l suelo, mamá ya tú sabes que te voy yo te steal